Hola a todos, comenzamos con el especial de tacos y nos encontramos con la taquería Los de Muerte Lenta y me encuentro con Lili, ¿cómo estás Lili? Muy bien. Ay, qué bueno, y con mi compañera también. Platícanos un poquito, ¿vi que tienen un buffet? Sí, así es. Tenemos diariamente lo que es buffet, tenemos cinco tipos de sabores de tacos, en cortes de sarrachera y de sirlón, chistorra, salchichón y adobada. Es los tacos que gustes comerte, Miki, te puedes comer cinco, seis, diez, quince, veinte, los que gustes comer. También entra lo que es el guacamole, soquitos de foco que están riquísimos, es foco que natural, con queso fresco, riquísimos. Y tenemos lo que es, pues agua de fruta del día, puede ser refill, lo que gustes tomar, y pues tacos están riquísimos. Sí, se ven. Como los ves aquí, naturales. Sí, ya tenemos por este lado lo que es nuestra mesa, y ahí puedes comer lo que gustes, cilantro, cebolla, limones, salsas, soquitos, lo que gustes. Muchas gracias, está completo y se ven muy grandes los tacos. De muy buen tamaño. Sí, la verdad. Además que es tortillita, es a mano, el asado, es asado a la leña, que es algo que nos caracteriza también en las tacerías. Sí, aparte que somos la única tacería que ofrece lo que es el buffet de tacos. Sí, así es. Y, pues están riquísimos, igual para que, igual ahorita los prueban para que vean que sí. Sí, ahorita los vamos a probar. Los pueden probar, pero sí, la verdad están riquísimos. Bueno, Lili, y cuéntanos, ¿dónde están ubicados? ¿Cuál es la dirección? Sí, estamos ubicados en la avenida San Fernando, número 49A, estamos aquí y están riquísimos. Ok, ¿tiene servicio a domicilio? Sí, sí tenemos servicio a domicilio. Si es por aquí cerca, no tiene algún costo. Ya, si es un poquito más retirado, pues lo tenemos con riquísimos. Con costo extra. Ajá, muy bien, perfecto. Sí, está todo delicioso. Este, otra pregunta importante, ¿a qué número te pueden comunicar para eso del servicio de domicilio? Sí, claro, tenemos los teléfonos que es 312-273-8871. Ah, muy bien, perfecto. Excelente. Y, Lili, plásticanos, aparte de tacos, ¿qué más les puedes ofrecer? Pues tenemos, como ya les había comentado, lo que es el buffet. Entra, como les había comentado, los tacos de la cantidad que hay en comercio. Este, los sopitos de sopoque con queso fresco. Y, este, rechil de agua y el guacamole. Pero también tenemos a la carta, podemos venderles desde lo que es desde un taco. Sí. Los tacos que gustan, tenemos quesadillas, tenemos, este, ringas. Este, tenemos volcanes y tenemos torta. Ay, todo está riquísimo. Entonces, tenemos como que algo amplio para que les gusten comer, igual lo pueden comer aquí o lo pueden llevar. La forma de pago, ¿manejas pago con tarjeta, transferencia o solo efectivo? Eh, no, es el efectivo y también tenemos terminal. Por si alguna persona quiere hacer algún pago con tarjeta, también. Acelá, el pago con tarjeta. Muy bien, perfecto. También, si quieren venir y disfrutar de unos tacos deliciosos, las mejores carnes y el mejor sabor, solo en Taquería, los de la muerte lenta. Y no olviden buscarlos en redes sociales, ¿cómo? Estamos en Facebook, en Taquería, los de muerte lenta. Igual, amigos, vengan y dense una vuelta para que prueben. Todo está riquísimo, en verdad, no se van a arrepentir. Está buenazo todo. Es riquísimo, los tacos, como gusten prepararlos, con tortillita hecha a mano, ¿eh? No te quedes con el antojo. Taquería, los de muerte lenta, los espera.